De los Next Generation se habla mucho y se va a seguir hablando porque surgen para compensar esos efectos negativos pero ante todo surgen como un mecanismo para salir de la crisis económica que se percibía pero ante todo para promover un cambio de modelo productivo que fuera más acorde con los objetivos que nos habíamos planteado en Europa que es decir, apostar por una economía más competitiva pero que a la vez reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y promueva un desarrollo más armonizado y sostenible. Por tanto creo que es interesante saber cómo Europa ha tenido una respuesta distinta como decía muy bien Cristina, hemos tenido crisis donde la respuesta ha sido el recorte y estas son políticas expansivas que se han tomado tanto en España como en la comunidad autónoma y por supuesto en Europa y que nos están permitiendo dibujar un crecimiento económico que en el contexto internacional en el que nos movemos sin la fuerza que tienen estos fondos pues sería prácticamente imposible. Creo que estas jornadas son una herramienta imprescindible, una herramienta imprescindible en primer lugar para la información pero también para la formación y para la divulgación de lo que significan estos fondos y también de alguna forma para llevar a cabo una política donde como alcaldesa y lo digo como alcaldesa en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias los ayuntamientos tengamos esta herramienta siempre acompañada para atender a los ciudadanos y modernizar las ciudades. Castilla-La Mancha tiene una ocasión histórica yo creo para ponerla a nivel de Europa y a nivel de España en la cabeza de la recuperación y creo que entre todas las administraciones como aquí se demuestra yo creo que así va a ser y el 2023 tiene que ser el año del impulso y de la regeneración.